Café Teatro Avalon. Desayunos completos, almuerzos variados, vermouths con tapa, cafés y por supuesto las mejores cervezas y las mejores copas en el mejor ambiente. Además, en Café Teatro Avalon disfruta de la mejor música en directo. Café Teatro Avalon, junto a la Plaza de Toros. En Hipermercado Leclerc tenemos todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito. Fútbol, ciclismo, tenis y además del 28 de mayo al 3 de junio te damos un 20% de descuento acumulable a tu tarjeta de cliente. Hipermercado Leclerc, calidad y variedad, siempre al mejor precio. Bienvenidos al sorteo de la cesta de Soria TV. Estamos en el Paldolita de Soria y queremos en primer lugar dar las gracias a todos los que han hecho posible este sorteo, a todas esas empresas y comercios que han confiado en Soria TV y en esta gran cesta del comercio soriano. También a todos aquellos que han participado y entre ellos hoy estará la persona ganadora. Pero para saber más sobre la dinámica de este sorteo me acompaña mi compañera Natalia. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame un poco, ¿en qué ha consistido este sorteo? La forma de participación en este sorteo ha sido de una manera muy dinámica. Las personas que querían participar en él tenían que acercarse hasta los comercios y hacerse una foto con el cartel. Además, esta foto la tenían que subir a las redes sociales, que ahora mismo es lo que más mueve en este momento a las personas y una ayuda para los comercios. Hemos intentado que fuera una forma de que la gente fuera a los sitios que todavía no conocía y además una forma de premiar la fidelidad de los clientes de toda la vida. Y además que creo que con buena participación. Sí, la verdad es que hemos obtenido bastantes fotos en Facebook de gente que ha querido participar incluso en varios comercios. Se ha hecho un recorrido y la verdad es que ha estado muy bien. Bueno, pues la persona que se va a llevar esta gran cesta tiene la posibilidad de adquirir una gran cantidad de productos de 30 comercios sorianos diferentes. La verdad es que todos los comercios han participado y han dado lo mejor de sí mismos y los mejores productos, por lo que estamos también muy agradecidos a ellos y al fin y al cabo son los que lo han hecho posible. Y sin más, vamos a proceder, si te parece Natalia, al sorteo y me tienes que explicar en primer lugar qué tenemos aquí delante. Bueno, esta mañana hemos revisado todas las fotos que teníamos en Facebook con este sorteo y hemos metido todos los nombres de todas las personas que han participado en este cubo. Como podemos ver, y lo enseñamos también a cámara, tenemos bastantes personas que han participado, pero claro, para todo sorteo necesitamos mano inocente. ¿A quién tenemos? Bueno, a Jaime. Jaime, que le tenemos por ahí, que le vamos a dar las buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Muchas gracias por ser la mano inocente. A vosotros, hombre, por elegirnos para hacer este sorteo. Bueno, y si te parece, yo creo que no lo dilatamos más, porque habrá más de uno que diga, oye, que yo quiero a ver si he sido, además de participante, ganador. Venga, perfecto. Pues vamos a ver quién es. Vamos a remover un poco. Vamos a mover. Ahí, movemos bien todo y yo le doy la vuelta para mover. Y a quién se lo doy. Y ya tenemos a Natalia, se lo vamos a entregar. Muchas gracias, Jaime. Nada, a vosotros. Y la persona ganadora es... Ha sido Julita Romera. Bueno, pues a Julita Romera, muchísimas felicidades. Es la ganadora de esta gran cesta, por cierto, valorada... En mil euros. Más de mil euros. Eso es, más de mil euros de estos comercios sorianos, que la verdad es que hay que apoyar al comercio soriano y que la gente vaya a estos comercios. Y bueno, le invitamos a que se pase por nuestros estudios de televisión en la calle Antolín de Soria, número 10. Y allí esperamos que recoja su cesta. Y la esperaremos también para conocer un poco las impresiones y para conocer también cómo ha apoyado y de qué manera, en qué comercios también a este sorteo y también a la economía soriana. Y a todos ustedes, gracias también por confiar en Soria TV, a todos los participantes. Les deseamos más suerte en próximos concursos que tendremos también en Soria TV y les esperamos en ellos mismos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.